ese es de color celeste azul, no sé qué color es vaya, el primero que pase adelante venga pues vaya, dice que tan cómoda que está el primer regalo yo ella no la acerta mira, no me acertás como regalo ¿por qué? sí al mano de al mano a ver ¿cómo es la última opción? la gato bello, la última opción ella es multiuso vaya, niña, malas palabras no ¿qué son esas cosas? ¿por qué no tienen miedo? ¿no tienen miedo? a la cámara tienen miedo a la cámara tenemos una maná de jóvenes parece catedral en esta onda también pues esperate, vamos a entrar ¿dónde puedo entrar? siento puya ¿hasta sacar las nalgas? ¿no tengo? ¿qué voy a sacar? no tengo, si tenés niña de tener si tenés, creo yo por eso no, no creo que antes solo el huesote y traba tampoco lo va a hacer como ciertas personas tampoco va a andar el caminado de paz no, no sé si no, no sé si no no, 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 no segundo punto no, no, no la rosita está de no, este rosy no ha puesto la numeración de su cumpleo no puede ser el número 41 y ya escuchó el número creo yo el 41 pero al revés el 15 al revés primero el 5 es el 1 el que trae regalo un abrazo para Rosy y el que no trae regalo le va a dar una chineadita porque dicen que es secreto para que crezca yo creo que ese panteleño no va a ser testigo de mi lomo eso es de todos nosotros niña también pero como la madre es la modelo de nosotros ella lo entré esa es de parte del canal y esa es de parte de la familia de miña que tenemos si la madre es parte de todos y le quedan patas a patas callate vos no la ayuda pues dice que lo mío no le va a quedar y dice la Rosy de que alguien de los varones espera una botella también la limón la limón no, ni la mitad es que ya están afuera entonces llegamos a la casa de Rosita cruzamos los montes, los vayos solo por venir a apostar vamos a felicitarlos que lindo fíjense que los que les traen los regalos les van a cantar una canción si ustedes ven, estamos 6 mujeres 6 hembras 6 hembras esta mala cuenta no hay 6 varones 5 y medio 5 y medio 5 y medio eso indica que estamos grabando las parejas para un buen baile también a la recita la vamos a poner con Fernanda el baile para estar aquí en casa 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 saludo saludo que le vaya bien vamos a ver 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 tal vez tal vez y solo ella es así verdad chiquita solo hay las demás grandotas por pícara dicen los pechos los pechos son muy grandes dicen que me se dio en casa ahí que yo este dicen que como que me enamoré de un enano pero yo lo vine y me encantó verlo como corrí ay dios santo bendito no es que se haya enamorado aclarando aclarando si no ajá no pero si se puede dar fíjese que cuando uno le gusta algo ajá se puede dar vaya fernando sin palabras atorado va entonces este ya ya conocimos ahí los papis de de rosita verdad ella tiene su mamá su papá qué bonito verdad que tenga sus sus dos padres ahí con vida y pues ahora celebrando ella sus 18 añote verdad eso lo bello así es de que rosita que cumpla muchísimos años más ajá y ahora sí a comer verdad sí va va gracias va así de que acá está ya miren ajá luís qué pasa qué pasa se siente que ya los leña seyan sí ese pan de leña no va a ser testigo mi lomo ya me mueve ya santo dios no no es para tanto después que comas van a hablar dice va seriamente espera que te baje bien el bocado sí porque es casi kilos tanto vaya eso no va a puerto así le va a pasar a él gracias rebeca por consuelo de qué ahí va a estar hincado tres horas en maicillo me están diciendo quién su papá lo van a poner a él y ojalá vaya y usted dijo 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 se lo ha ganado o se los ha ganado como la cosa se los ha ganado o sea rosita se los ha ganado luis a sus papás vaya 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 ahí si en la próxima grabación ya no miran a rositas porque ya los papás ya no la dejan unir si y si yo porque no aparezco porque mal si quedó aquí en vez de la piñata colgado vaya vaya no esto es mentira mucha dicho que ustedes no van a comer perdón bien vamos a caber pues si allá en el reino de los cielos no llegamos aquí ¿verdad? si no hay permiso vea soda juguito si bicho no bien coma y después que coman ellos ahí no hay problema o también aquí está otra mesita ah pues vaya bicho no vamos a comer aquí allá no pues si bien no no cabe ni tenga vergüenza vaya vaya allá pegadita la rosita vaya vaya miente entonces nos quedamos comiendo una rica cenita de porcito verdad este muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están guachando aquí él les voy a sentar ahí ajá edgar allá de bar allá de aquel lado y la darlin también marcado y la darlin también allá tiene nervios bueno mi gente dejamos acá este vídeo y continuamos así que buen provecho para todos gracias primeramente dios que nos caiga bien la comidita dijo don jose c garcía así que ustedes saben amén y amén eso es bueno intéressant y amor